Tal como Edward Allen de Panamá, que es un DJ, Paola Galvez de Ecuador, también otro DJ, y dos vocalistas más de bandas reconocidas, Alejo Flores de Colombia y S. Oliva de Perú, y también el productor de música electrónica de la banda Hit Beat, del dúo Hit Beat de Argentina, que fue el encargado de hacer todo el beat de la canción, que es Matías Fein. Bueno, básicamente fue juntarnos, ir hablando ya desde el momento que se inició el proyecto, vía Skype, empezamos a tener las primeras charlas y hablar de cuál era el norte de la canción y qué queríamos conseguir, igual iba a ser el norte para el tema de Musicology, y bueno, ahí fueron saliendo las primeras ideas, las primeras letras, las primeras melodías. Teníamos una base inicial que armó Matías Fein, de Argentina, y sobre eso fuimos trabajando, y después nos juntamos en Buenos Aires, todos sin conocernos físicamente aún, a desarrollar y a grabar el tema, y a grabar las sesiones, que fue lo que la gente fue viendo, y por intermedio de eso fue participando y guiándonos a llegar al producto final, que es la canción que la vamos a ver hoy, con el videoclip. En lo personal, yo me nutrí mucho de músicos con distintos estilos, me entré mucho más en lo que es la música electrónica, dance, yo hago pop básicamente, y los otros dos cantantes también, uno hace música indie, el otro hacía pop, teníamos dos DJs productores, y también Matías, que eres productor, que bueno, que creo que todos, había una posibilidad de que lleguemos y nos encontremos ahí, y que no salga nada. O sea, teníamos un tiempo, un deadline para trabajar en la canción, y fue juntarnos a la noche en el hotel, hacer el brainstorming de lo que ya teníamos, y empezar a trabajar con un tiempo limitado, y creo que lo que salió realmente es un resultado genial, es una canción que es bastante dance, es súper bailable, es súper pegadiza, también tiene toques de un estilo que actualmente está sonando mucho, que es el dubstep, van a ver que la canción en una parte va para el dubstep, también estaba la opción de meter instrumentos analógicos, que lo decidió la gente, y quedó una trompeta que de verdad quedó muy buena, y aporta muchísimo a la canción, y nada, de verdad muy contento con...